Y espera Maidana y el centro viene para Maidana, despeja ahora el peligro Dominguez Este es Espinosa, a continuación el pato, el pato es Patricio, su apellido Toranzo Que lindo pelotazo, metió al vacío, una bola de bowling, gran pase para Espinosa Quiere one jump, tiene el primero, le queda a Pucha el primero ¡Gol! 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 Duracán, apareció a Puch, pero qué lindo lo que hizo, pero qué lindo lo que hizo Espinosa Se disfrazó por un instante de René, René Hausema y Duracán empieza a comenzar a ilusionarse En esta noche de San Juan, en esta noche que puede llegar a ser gloriosa Donde alguna vez levantó una Copa Argentina A los 21 apareció Puch, toda la hizo Espinosa Vive el fútbol, en parque de los Patricios, Duracán 1 River 0, Puch el autor del gol Apareció Puch, pero la gesta con este pase vertical y este desequilibrio de Espinosa 7 bravo Espinosa, el rebote le quedó para Puch Gran pase de Toranzo abierto Espinosa y su velocidad, el enganche de largo Furesmoli, pie abierto magnífico Jugada rápida, ataque vertical, Finoso Y Duracán ganando, con ese grito del chileno Puch El primero de Puch con la camiseta de Duracá y lo esperaba